Encuentro informa. Los militantes de Antorcha Campesina se concentraron allá en el Paseo Juárez el Llano y después fueron al Zócalo, donde exigieron la atención del gobierno del Estado. Hablan de un total de 196 obras que tienen pendientes en diversas dependencias, en donde aseguran no les han brindado respuesta a sus peticiones. El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ordenó retirar la propaganda electoral del Partido del Trabajo y confirmó la medida cautelar dictada contra este partido por actos anticipados de campaña en el municipio de Santa Lucía del Camilo. En sus promocionales consistentes en espectaculares y difusión a través de altoparlantes y equipo de sonido en esta población conurbada, también se autopromociona Dante Montaño Montero y utiliza las siglas y colores de este partido. Cuatro mujeres han sido asesinadas en menos de 24 horas en tres municipios de Oaxaca. Hoy, muy temprano, dos mujeres fueron asesinadas en su domicilio allá en el municipio de Asunción, Ixtaltepec. El asesinato de la señora Diana García Solorza, mientras que su mamá Maylet Solorza Cabrera fue llevada al hospital de Ixtepec, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Ayer, Yolanda Rendón fue asesinada a machetazos en Ixtepec, en un camino rumbo a la presa municipal. La medianoche del martes, Luis Idalia Pacheco fue asesinada a balazos en su casa ubicada en la agencia Vicente Guerrero de Sachila. La mujer fue encontrada muerta junto a un elemento de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial.